El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio ¿Qué tal amigos de Anunciación TV? Mi nombre es Eduardo Chiu, como cada mañana de miércoles, bienvenidos en representación de Tere García Hoy se encuentra con nosotros la señora Natalia Barraza, escritora y autora del libro Sexualidad de la Adolescencia Como siempre es un placer tener a cada invitado, en especial en la presentación de este libro Sexualidad en la Adolescencia Muy buenos días y bienvenida Buenos días Este espacio es suyo y usted puede decir con toda libertad y hablar del libro Del libro Bien, platíquenos, ¿qué aporta este libro en torno a la sexualidad? Pues mira, este libro viene un poco atrás porque los problemas de la sexualidad, más que nada El enfoque que se ha dado a la sexualidad de los adolescentes es muy pobre, repetitivo Y además está verdaderamente induciendo a los jóvenes a actuar sin responsabilidad Creo que uno, bueno este librito pretende tener un marco teórico Principalmente desde el cual abordar el tema de la sexualidad, es una parte de la personalidad de los jóvenes, de las personas en general Entonces yo creo que muchos de los programas de la sexualidad no se fundamentan en un marco teórico, filosófico, antropológico, ético Sino que sin mencionarlo están siguiendo los nuevos derechos sexuales y reproductivos Que no tienen un fundamento más que ideológico, uno de los fundamentos ideológicos es la ideología de género Entonces creo que eso está haciendo mucho daño a los jóvenes Por todos los medios los atiborran de sexo, violencia, sexo, violencia Y está dañando mucho a los jóvenes porque además es falta de respeto para ustedes Pareciera que son seres descerebrados que están inducidos por lo biológico Y que no, la adolescencia precisamente se caracteriza, bueno, por uno, por el brote de la sexualidad El instinto sexual que en ese momento empieza a darse en los jóvenes en la pubertad Pero también se da la capacidad intelectual Es el momento en donde la inteligencia, es decir, fisiológicamente, psicofisiológicamente El sistema nervioso ya bien constituido, el sistema neuronal está capacitado Para conocer ideas, el conocimiento abstracto Entonces creo que están enfocados más hacia lo sexual Y disminuyendo la capacidad de reflexión que tienen los jóvenes ¿En qué se basó para escribir sexualidad en la adolescencia? Mira, yo vengo trabajando en esto desde hace mucho tiempo He asistido a los foros que promueve la Asamblea Legislativa sobre esto Y desafortunadamente desde el principio se nota la tendencia antinatalista Que están promoviendo Entonces se están promoviendo los nuevos derechos, los derechos sexuales y reproductivos Disque fundamentados en los derechos humanos internacionales Y cosa que no es cierto Yo te quisiera decir que desde 1952 en Bombay se funda la IPPF Por sus siglas en inglés Que es la Federación Internacional de Planificación Familiar En realidad, más que planificación, esto le dan así como un tinte un poquito más De que tú organizas Pero en realidad es un control natal Definitivo La primera presidenta fue la señora Margaret Sanger Y ella, fíjate, hasta dónde llega Digo, como que es impresionante Pareciera que estamos hablando con un ser Que tiene, que te diré yo, ideas totalmente radicales E incluso, pues bastante terribles Dice, por ejemplo, uno de sus conceptos que quiso promover Y que promovió Fue sustituir el concepto de matrimonio Por una satisfacción sexual individual O sea, verdad, todo lo que es la familia Los jóvenes, la inteligencia de los jóvenes, etc. Todo desaparece Y sobre todo el matrimonio que es fundamento de la sociedad Ella pensaba que los habitantes de los barrios pobres Que se multiplican como conejos Así lo dice en un libro, una revista que ella promovió Se multiplican como conejos Y van a desbordar las fronteras Y acudir a los países altamente industrializados Donde hay buenos elementos Y donde les van a transmitir a la sociedad Esa sociedad bien educada Físicamente perfecta, digamos Le van a transmitir sus enfermedades Y sus genes de calidad inferior ¿Te imaginas esto? Así como un pensamiento que dices tú Bueno, es que, en sí En 1952 había pasado Tantos problemas demográficos Estaban surgiendo, ¿no? Pero no es posible que consideren A una parte de la humanidad Con genes de mínima calidad Es terrible, ¿no? También ella, como los líderes del movimiento eugenésico Les preocupaba mucho que el poder político Político y económico anglosajón Se fuera a ser amenazado por la superioridad numérica De las clases desfavorecidas O sea que ya están cuidando también Que el poder que tienen los países altamente industrializados Y sobre todo de anglosajones Y sobre todo de anglosajones Que fuera a ser perturbado o atacado Por estas mafias de gente que estaba creciendo como conejo Y que iba a transponer sus fronteras Y transmitir sus enfermedades y su bajo nivel genético Entonces, pues eso me parece terriblemente ¿Qué diferencias podemos encontrar Entre la adolescencia mexicana de hace 20 años con la de hoy? De hace 20 años Bueno, hace unos 20 años Los jóvenes tenían una formación diferente Había un poquito más Ya empezaban a surgir todos los movimientos feministas Y los eugenísticos desde los mil De los 1952 Pero todavía no llegaba tanto a México Este tipo de ideología Ya empezaban a surgir en algunos ambientes Pero más bien en Estados Unidos y en Europa Pero aquí en México todavía se conservaban valores La familia Era muy importante El matrimonio Los jóvenes crecieron en un ambiente Bueno, se decía incluso Que Vox Populi, Vox Dei Que la voz del pueblo era la voz de Dios Ahora, y que la familia Independientemente de su nivel socioeconómico Tenía muchos valores El honor El respeto a la dignidad de la persona Eran valiosos, eran muy importantes Desafortunadamente ahora los medios Y toda esta publicidad que se ha hecho Del género y demás El pueblo El pueblo, digamos Está mal informado y manipulado Entonces los jóvenes En ese entonces todavía tenían muchos valores Y la familia estaba más constituida Aunque ya estaban empezando a descuartizarla Pero tenía mucho más fundamentos Con qué defenderse de este tipo de ideologías Esa es la diferencia Ahora creo yo que está totalmente Metido en un ámbito de sexo y violencia ¿Se ha quedado atrás la familia? Pues mira Hoy en día Sí, el aumento de violencia intrafamiliar Es muy alto Aunque lo exageran con el objeto De que desde estos principios Que te digo de la señora Sanger Se destruye el concepto de familia Entonces ya la familia no funciona Entonces por eso hay que El Estado tiene que intervenir Para educar a los jóvenes Y a los papás que se supone Son unos ignorantes en esta materia Entonces sí creo que está Desfavorablemente Está influyendo en el concepto de familia Y si afecta a los jóvenes Y a toda la sociedad Voy a dar una pregunta Antes de ir a un corte ¿Qué tanto han influido Los medios de comunicación Y las nuevas tecnologías En torno a la sexualidad? Estamos en Anunciación TV Sexualidad en la adolescencia Vamos a un corte y regresamos Música 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 Amigos de Anunciación TV Estamos de vuelta No recuerden Recuerden seguirnos en Twitter Estamos como Arroba Somos Guión 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 Bajo Hermanos Síganos Y déjenos sus comentarios Estamos hablando con la señora Natalia Barraza Acerca de la sexualidad En la adolescencia Antes de ir al corte Hicimos una pregunta Acerca de ¿Qué tanto han influido En la sexualidad Las nuevas tecnologías Las nuevas herramientas ¿No? Y los medios de comunicación En la sexualidad Pues mira Yo creo que Desafortunadamente Son Bastante Están vendiendo Sexo barato Todos los anuncios Que ves de automóviles De zapatos De ropa Tienen a una mujer Semivestida Generalmente Muy guapa Pero definitivamente Siempre pone Además A la mujer ¿Verdad? Es como El El icono De Todo esto Sexualidad Muy Pervertida Podría yo decir Vulgar Sí Vulgar Y realmente Perniciosa Para los jóvenes Entonces Todos los medios De comunicación Utilizan a la mujer Muy mal vestida Para promover Sus productos Entonces Yo creo que En general Es así El periódico Televisión Y demás También promueven Mucho A través de sus programas El sexo Disque libre Pero realmente Está Es decir La libertad Yo entiendo Como la Posibilidad De De esclavizarte De tus De tus valores Es decir Ser esclavo De tus valores O ser esclavo De tus vicios No hay de otra Entonces Tenemos que Ayudar a los jóvenes A que ejerciten Su libertad Y su voluntad Para poder En un momento dado Ayudar A que estos medios En vez de estar destruyendo Construyan algo Sobre todo La dignidad De la persona Eso es muy importante Además De las nuevas tecnologías Y los medios de comunicación Es bueno Que haya una apertura Y que se tengan Estas nuevas cuestiones Simplemente Hay que saber Adoptar Las formas En cómo se dicen Las cosas Y en cómo se hacen Las cosas Sí Es que ha pasado De una represión A una exaltación sexual Entonces Vivimos en una época Sexocrática Donde el sexo Es lo más importante Y pierde Su verdadero sentido Porque en un contexto Tropológico Lo más importante En el ser humano Es su inteligencia Su capacidad De discernir De reflexionar Y su voluntad Que es la fuerza Que tiene La fuerza espiritual Para autoeducarse O para educarse A través de los medios Y demás Entonces Esos dos aspectos Están completamente Descuidados Digamos Los programas educativos De sexualidad Generalmente abordan Características Femeninas Masculinas Anatómico Fisiológicas Y después Cómo evitar La procreación Incluso yo Tengo Un Menciono Un pensamiento De Una psiquiatra Francesa François Adolton Que dice Es lamentable Que antes de que se les hable A los niños Y a los jóvenes Sobre el don maravilloso De la procreación De la maternidad Se les induzca Al uso indiscriminado De anticonceptivos Y a exaltar Las relaciones sexuales Promiscas Y desordinadas Esto lo decía En el siglo pasado Ella murió A fines del siglo pasado Una persona excelente Que trabajó mucho Con los niños Y los adolescentes Yo creo Esto es lo que está pasando Ahora A un grado Mucho más terrible Porque se está promoviendo La homosexualidad Las desviaciones sexuales Como formas naturales De vivir la sexualidad Y eso es totalmente Destructivo Entonces Creo que En eso estamos muy mal Si se ha explotado Sobre explotado Se ha sobreexplotado Y vemos Cosas que a lo mejor En 20 años No se veían No No por supuesto Si había tabús Y si le digo Había una represión Es decir Estos temas No se platicaban No se platicaban En la familia La escuela Tampoco te hablaba Sobre esto Los chicos Tenían poca información Pero ahora La información Es únicamente Sobre tu sexualidad Y los anticonceptivos Descartando Todo el aspecto Afectivo Intelectual Y volitivo Yo creo que eso Es terrible O te dan Como una filosofía La ideología de género Por ejemplo Que promueve Las desviaciones sexuales La salud reproductiva Hablando De educación En el país ¿Cómo ha cambiado El modelo educativo Para hablar De la sexualidad En las aulas En los salones de clase? Bueno pues No desde Es buena Es buena Las charlas Que se dan En el salón de clases Mira Depende De las escuelas Pero al menos La Secretaría De Educación Pública Y la Secretaría El Departamento De Educación Del Distrito Federal Estuvo promoviendo Un librito Que se llama Tu futuro en libertad Hace dos años Que lo promocionó Estaba escrito Por Didrickson Un investigador De la UNMAM Y que lo promovió Se lo repartió A todos los chicos Secundaria Este Ebrard Habla de aspectos buenos Como la autoestima Las relaciones familiares Una serie de cosas Positivas Pero el aspecto sexual Totalmente ¿Qué te diré yo? Induce Al uso del cóndor Como sexo seguro Y además La anticoncepción Y el sexo seguro Y el condón Como lo máximo Es decir La seguridad Y eso es totalmente falso El condón Disminuye Por el mal uso Que se haga de él Si no se siguen Estrictamente Las instrucciones Que se les enseñan A veces Hasta en las primarias A usar Gráficamente usar Entonces Creo yo Que todo eso Ha caído En una Total Este Que te diré yo Un problema Que está Induciendo a los jóvenes A A una serie De prácticas sexuales Totalmente Sexo oral Sexo anal Lo dicen así En este libro Y también En un 1999 Se hizo un folleto Para toda la República En el que se habla De estos nuevos Derechos sexuales Y reproductivos Yo creo que En ese aspecto Está Haciendo mucho daño En su libro Destaca algo muy importante Que llama mucho la atención Que es La sexualidad Se ha convertido En un juego Obligado Divertido Y sin sentido ¿Por qué señala esto? Señalo porque Te digo Como no Fomentan En los jóvenes La reflexión El concepto De libertad De responsabilidad Entonces Y las Posibilidades De la voluntad Que es uno De los aspectos Tan importantes Del ser humano Y no toman En cuenta Que las virtudes Es decir La enseñanza De las virtudes Que son hábitos ¿Verdad? Que es el Facilitar El crecimiento Del carácter Y de la personalidad Entonces Como no toman En cuenta Ese aspecto Volitivo Intelectual Entonces Se van mucho Por lo afectivo ¿Verdad? Y sobre todo Por lo biológico Todo este tipo De doctrinas Son de tipo Biológico Eugenésicas En el fondo Eugenésicas Entonces Eso está Por eso considero Que has hecho algo El sexo Como algo Super frutubes En las calles Parejas Que no tienen Ninguna Empacho En abrazarse Entre mujeres Y entre varones Y No tienen Empacho Se ha perdido El pudor La delicadeza La tensión Incluso Las mujeres Hemos perdido Por este Feminismo Radical Muchas de las Cualidades Femeninas Que tuvimos Pues las mujeres De mi edad Generalmente El respeto El respeto Y sobre todo A la dignidad De la persona ¿Cómo es posible Que fomenten El aborto? Aquí menciono Precisamente Cómo se hacen Los abortos Que es una cosa Terrible Y generalmente Nada más Pueden abortar Pero no se les explica En qué consisten Los abortos Y todos los daños Que producen No solo Fisiológicos Sino Psicológicos Entonces por eso Creo que es un sexo Fácil Es decir Si usa el condón No funcionó Entonces El aborto Y síguele Es decir No importa que Aborte esos otros Sino las Píldoras Anticonceptivas Que tampoco Tienen un 100% De De éxito De efectividad Bien Vamos a ir a un corte Y al regresar Platíquenos En la actualidad Se le sigue Viendo la sexualidad Como un tabú Ok Vámonos Un corte Y regresamos Música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal